Hola, hola gente linda de El Salvador y de Guate, tienen que ir a ver esta receta que son unos churros horneados con dip de chocolate. Vamos a empezar agregando en una olla pequeña, una taza de agua, una pizca de canela en polvo, una cucharadita de vainilla y dejamos hervir. Una vez que esté hirviendo agregamos una cucharada de aceite capullo, retiramos del fuego y vamos a agregar una taza de avena molida. Revolvemos muy bien hasta tratar de unificar todos los ingredientes. Después vamos a agregar un huevo y seguimos revolviendo. Lo vamos a colocar dentro de una bolsa pastelera o una duya. En una bandeja de horno con papel encerado agregamos aceite capullo y vamos a ir haciendo los churros. Lo vamos a colocar en el horno a 350 grados Fahrenheit hasta que tengamos unos churros doraditos. Para el dip de chocolate vamos a combinar media taza de leche con un cuarto de taza de chocolate negro. Cuando tengamos una mezcla unificada lo retiramos y lo servimos para disfrutarlo con los churros.